No cabe duda que el cariño a la mamá es eterno y una muestra de ello es el que le tienen a la señora Micaela que ya partió al más allá y que sin embargo su familia hoy con alegría la recuerdan. En los distintos panteones de México también se recordó a las madres que han partido al más allá. Tal es el caso de la señora Micaela quien falleció hace seis meses y quien en vida les pidió a sus seres queridos que cuando la visitaran en su tumba lo hicieran con alegría e incluso bailando y precisamente en este 10 de mayo sus nietas le dieron como regalo cumplir su petición. Así es que hicieron lo propio a ritmo de polca. Sí, siempre ella era así, siempre nos enseñó que la recordáramos así y por eso es que estamos aquí. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. Madres de los desaparecidos protestaron en el ángel de la independencia y mostraron las fotos de sus hijos que no los encuentran. Veamos la nota. Madres de desaparecidos se postraron en las escalinatas del ángel de la independencia donde en silencio mostraron las fotos de sus seres queridos con la esperanza de que vuelvan vivos a sus hogares. Desde temprana hora unas 300 amas de casa, algunas acompañadas por sus familiares, se citaron en la glorieta donde dijeron que en estas fechas no es para celebrar, más bien es para exigir para que aparezcan sus hijos. Algunas vestidas de blanco, otras con tapabocas, con la leyenda, ¿dónde están? Y unas más con veladoras en mano narraron su amarga experiencia. Tal es el caso de la señora Adriana Moreno, quien desde mayo del 2009 ya no volvió a ver a su hijo Víctor Moreno, quien desapareció en el norte del país, en el poblado de Francisco y Madero. Mañana se ajustan 7 años, que no sé nada de mi muchacho ni sus compañeros. Según datos oficiales, en México actualmente desaparecen 11 personas en promedio por día y en el 2015 hubo 4.015 que se suman a las 27.000 que aún no han sido encontradas, porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. En torno al Chapo Guzmán, que hay del castillo, asegura que si los traditan va a ser más fácil hacer la película. Después del traslado del Chapo Guzmán, ya se esperaba la noticia de su extradición, lo que causó gran alegría a la actriz Kate del Castillo, porque de esta manera puede tener mayor acceso a Joaquín, para poder llevar a cabo la película de la vida del capo. Sin embargo, esto puede ser un inconveniente para cientos de políticos o gente poderosa, que estuvo a lo largo de la vida del Chapo. Mientras tanto, muchas personas esperan con ansia el momento de la verdad, y esto podría hacer que regresen los reflectores de inconveniencia a la actriz Kate del Castillo, porque la información tiene que estar en la palma de su uniforme. Daphne Mora Esperando el momento de disfrutar y compartir con las personas a quien más ama. La casa de tus sueños, hoy es realidad. La mejor recomendación que me has dado. Sadassi, 40 años cumpliendo sueños. Porque usted tiene que estar enterado en menos de un minuto, estas son las súper rápidas. Actualmente, Clinton y Trump son los candidatos virtuales por la presidencia de Estados Unidos. En julio, se harán los anuncios formales. Sin embargo, los dos partidos se están preparando para un duelo entre Trump y Clinton. El Día de las Madres, que cientos de comerciantes esperaban para tener buenas ganancias, dejó una derrama económica de 3 mil millones de pesos. En Brasil, cientos de ciudadanos salieron a manifestarse en contra del juicio político que busca destituir a la presidenta Rousseff. Pese a que México es un país con grandes recursos energéticos, el 90% de las gasolinas que se comercializan en el país son de Estados Unidos y el resto de países europeos. Ha sido todo un éxito en París la inauguración de una exposición de artistas mexicanos como Diego, Frida Kahlo y Tablas Huicholas, porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó. Dafne Mora ¿Tienes problemas de amor? ¿Te ha dejado tu pareja? ¿Harto de que nadie te ayuda? ¿Una luz te espera? Amarres en un día Llámase aquí el espiritista del amor En un día resolverá tu problema garantizado Porque también tiene que estar enterado en materia policíaca, veamos qué nos ha preparado Alejandro Fernández. Entre una bolsa negra fueron halladas dos piernas humanas en la colonia Lázaro Cárdenas, en Tlanepantla, a las 21 horas de ayer. En la colonia El Mirador de Tlanepantla, Estado de México, un hombre de 51 años, aparte de quitarle el dinero que apenas había retirado del banco, le arrebataron la vida. El momento en que un hombre descargó 10 balazos en la cabeza de otro porque buscaba darle un susto, quedó grabado por las cámaras de seguridad en la colonia Plación Gabriel Hernández, delegación Gustavo Amadero. Agentes de investigación arrestaron a Rafael Leopoldo Duarte, acusado de abuso sexual en contra de cuatro menores del Colegio Montessori Matatena, en la Ciudad de México. A principios de abril, los padres de los infantes afectados sí presentaron una denuncia contra Duarte, luego de que sus hijos acusaron al tío Rafa de ser el perpetrador del abuso en el kinder, ubicado en la colonia Extremadura Insurgentes, en la delegación Benito Juárez. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Alejandro Fernández. Yo soy Enrique Hernández y todos los días entro a través de tu celular con las noticias rápidas, porque la información ya es un hecho, está aquí en la palma de tu mano. Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD Le hacemos la cordial invitación para que usted se informe de manera veraz y oportunamente en noticiasrapidacmx.com